Xochitl Gálvez dice nunca haber estado en contra de los apoyos a adultos mayores, por eso es que quería ir a Palacio Nacional para reputar esta, según ella, mala imagen que le está haciendo el presidente, creo que ella ha olvidado que la tenemos grabada, escuchen ustedes. Mi abuelo es ganar tu comida trabajando, y creo que lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales, darles habilidades. Sí, darles habilidades para que los adultos mayores trabajen y los discapacitados trabajen. No les gusta dar el dinero al pueblo, pero ¿qué dijo el presidente en cuanto a esto? Que el bloque conservador al que pertenece la señora Xochitl Gálvez, está en contra de los apoyos a la gente humilde, a la gente pobre, y está en contra de la pensión a los adultos mayores, porque votaron en contra en la Cámara de Diputados, en contra de que se convirtiera en un derecho la pensión a los adultos mayores. Ahora les voy a dar el número de votos. ¿Cómo votó el PAN? Hace relativamente poco, hace dos años, cuando quisimos establecer en el artículo cuarto, y lo logramos, el que la pensión es un derecho, y al elevar al rango constitucional este derecho, ya esté quien esté en la presidencia, tiene que seguir entregando la pensión. Además, logramos que en un transitorio de la Constitución se estableciera de que año con año tiene que aumentar la pensión. Por eso he dicho de que para enero va a aumentar la pensión a adultos mayores 25%. Y esto yo sé que les molesta muchísimo. Y odian a la gente. Por su hipocresía. Entonces, ¿no dejará que venga a dar su derecho de réplica? No, que hagan sus manifestaciones, porque ellos lo que están haciendo ni siquiera es propaganda, es publicidad. ¿Legalmente hablando, va a presentar algún recurso entonces presente o no? Se hacen los trámites legales correspondientes. Sí, 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 sí. Pero quiere ser candidata, no sé, a jefa de gobierno. Sí, efectivamente quiere ser candidata a jefa de gobierno y no está trabajando con el pueblo, escuchando a la gente para ver cuáles son sus necesidades. Está pensando que por medio de hacer escándalos va a lograr ser candidata y gobernar la Ciudad de México. Creo que sí, o sea, realmente la vida me preparó para esto. Como jefa delegacional que me hizo, pues obviamente me llevó a la Senaduría. Sí creo que tengo una visión de qué hacer con esta ciudad. Esta ciudad necesita una jefa de gobierno que defienda a los capitalinos. ¡Nadie te quiere! ¡Muchas viejas! ¡Muchas viejas! ¡Muchas viejas! ¡Muchas viejas! ¡Lárgate! ¡Tuviste la oportunidad de nuestro pueblo! ¡A la Ciudad de Gámanos!